Hola, soy Anieska Bosanich, fundadora y presidenta de Fundación Geroactivismo y activista por los derechos humanos de las personas mayores. Las y los invito a encontrarnos este 5 de junio en Radio Cooperativa a las 11 de la mañana en el programa Piensa en Grandes. 11 de la mañana, Piensa en Grandes, una invitación del Hogar de Cristo y AFP Habitat. ¡Suscríbete al canal!